¿Qué tal mis queridos chicos y chicas? ¿Cómo están? Ya espero que se encuentren muy bien y que estén listos y preparados Para iniciar una nueva aventura aquí en el canal Sí chicos, en esta ocasión vengo a jugar Este juego fue de muchos de mi infancia Este juego es Mega Man Battle and Chase Es un juego de carreras, pero con Mega Man Así que vamos a darle átomos de una vez Bien, aquí en la pantalla tenemos para escoger a Mega Man, Roll, Shadow Man, Gods Man, Rotter Man, Ice Man, Napalm Man, Spring Man, Bass, Quick Man Pero pues como ya saben, yo me voy a ir con mi azulito preferido Miren esta preciosura con Rosh como sucarrito ¿A poco no es bellísimo? Y le vamos a dejar el mismo nombre porque sí Este es un juego de la Play 1 Aquí como podemos observar, tenemos el modo fácil Va aumentando la dificultad, obviamente Así que nos vamos a ir con el principio Tenemos a dos corredores aparte de Roll Aquí se va a abrir abajo el piso y nos va a mostrar la pista Que es la que vamos a correr Este juego lo que tiene es fiel a la saga de Mega Man Por el hecho de que si nosotros ganamos en primer lugar Podemos quedarnos con una parte del carro del oponente Cada personaje tiene un poder Tenemos arriba a la derecha un contador por así decirlo Que va en reversa de 10 a 0 Si nosotros llegamos al 0 nos dan un poder Como si fuera Mario Kart 64 Y aparte cada carro tiene una habilidad especial Aquí por ejemplo tengo por 3 Ahora tengo que volver a sacar 3 10 otra vez Y me lo va a dar por 3 Cada personaje tiene una habilidad especial Mega Man por ejemplo Roll es esa que vieron Que brincó Y da vueltas Como pueden ver abajo a la izquierda Está su cámara Va cambiando las cámaras Eso es algo que a mi me gusta mucho de este juego Y Mega Man tiene esto Si así es queridos amigos Tiene el dash El dash El Ya me quedé con el dash Tiene el buster Y aquí ya me echó roll algo Para que no pueda ya disparar Me choca Ah pues ya también puedo Esa cosa que está arriba a la derecha Es para impedir que sacas el poder Así que yo se lo voy a dar a roll Durante un ratito No va a poder ni brincar Ni dar vueltas Cada personaje tiene unas Por ejemplo Un tipo de carro Que se adapta a diferentes cosas El de Mega Man obviamente es el básico Y De ahí por ejemplo Roll puede andar normal en pasto Porque miren Yo me Como que me freno Y al roll le da lo mismo Este poder no me gusta Porque siempre Como que choco más yo Que los que tienen que chocar Los Oponentes Porque miren Todos los Que están pequeñitos Se Vuelven como espinas Y si chocas Pues te empujan Y eso no me gusta Porque luego soy yo La que se está chocando Son cinco vueltas Vamos por la cuatro Así que vamos muy bien Ya le estoy sacando Una ventaja A roll Ya me volvió a tapar ¿Cómo me choca? Que tape No la tiene Pensé que tenía El buster cargado Este juego me gustaba muchísimo Prácticamente creo que Si lo llegué a terminar No recuerdo bien Pero parece que si Creo que si Lo llegué O llegué a los más avanzados Porque si había una situación Que si llegaba un momento En que Por no querer cambiar el carro Si me Me tardaba yo mucho Porque pues Es más complicado Pero pues ahorita Como son los primeros niveles No tendremos ningún problema Así que vamos a ver Que nos dan Este es para Correr más rápido Así que lo voy a aprovechar aquí En esta zona Donde es Tierra Que regularmente Me iría yo Más despacito Y ya le di la vuelta A los otros Van una vuelta Atrás estos Estos pobrecillos Oh Abusada No te quedes ahí Megaman Y llegamos a la beta Con tres minutos Y veintiún segundos Mira mi mejor vuelta Fue la última No le está llorando Nuestra hermanita Llora Curiosidades Aquí empezamos Mira Si le aprietas la X Empieza a correr De arriba Y si tienes Otro control instalado Correle abajo Miren Como les decía Yo al principio Aquí podemos obtener Una parte Del carro del rol Podemos escoger Entre lo que es El motor Las alitas Y las llantas Yo regularmente Lo primero que escojo Son las llantas Porque quiere decir Que podemos andar Bajo tierra Ya como ven Aquí lo tenemos Listo Pero Si notan A su derecha Tenemos una estrellita En la zona Donde dice Tire Que son las llantas Pero nos faltan Tres cochitas Más Que son Las alas El motor Y finalmente Nos dan El carro Completo Pero Ya se va Aumentando Un poquito La dificultad Y ya hay Más corredores Son hasta Ocho corredores Así que Vamos a dejar Al rol Tantito aquí Y nos vamos A ir Al que sigue Que es Gotsman Y ya podemos ver Son cuatro corredores Y uno Que creo que Si te dispara Aquí te da La opción Para poder Cambiar las llantas Pero yo Las primeras No le hago Nada Miren Muevo Muevo Dos jugadores Porque puedes Jugar A carreritas Aquí En lo que Carga El juego Con Gotsman Lo que tenemos Que tener Cuidado Es La cuestión De que Te avienta Piedras Y él puede Andar En tierra También Pero Eso no Va a significar Un problema Para nosotros No se Preocupen Por eso Si pueden Ver ahorita En la parte De abajo A la izquierda Donde Está Corriendo Como si no hubiera Un mañana Y yo Me freno Un poquito Pero No se Preocupen Son cinco Vueltas Así que Nos da Tiempísimo Para Para poder Avanzar Mientras Vamos a ir Adelantando Lugarcitos Y todo Para Poder Frenar A los Demás Oponentes Y miren Ya ves Que pegar Yo Por eso No me gusta Poner ese Poder Segunda Vuelta Vamos Un poquito Retirados De God's Man Pero No me preocupa No me preocupo Como ven Él tiene El poder Ese Como de Pegar En el piso Y aparte Lo de Lanzar Las piedras Entonces Si está Cerca De él Como que Si está Peligroso Otra cosa Es que Mega Man Puede golpear A los enemigos Este Con el Con el Buster O sea Si lo tengo Cargado Les puedo Frenar La La adelantada Mira Ya alcancé A God's Man Ya tiene Piedrita En mano Ya la quito Bueno Mejor que la quite Porque si no Me va a detener Y Voy a acelerar A la Chipeta A la Chipeta Ay Por tres Esto Es que God's Man De por si Se pasa Por las Por la Tierra Yo voy a Venir a Chocarla Con todo Van a ver Corre 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 No choques No choques No choques No choques Por amor De Dios Uy Y más que nada Porque era por tres Entonces si Tarda un tantito Regularmente Los poderes De aquí No duran Tanto O sea Son Como cinco Diez segundos Cuando mucho Algo así Pero el por tres Si te ayuda Ay fallé A ver Que nos van a dar Ahora Otra vez Esto Que a mi No me gusta Esto Ah bueno Ya me pusieron Un castigo Así que Me lo quitaron Bueno Eso no No me importa Mucho ese poder Yo regularmente No desacelero Soy una de las Personas que tengo Apretado el botón A cada Ratito No puedo evitarlo No me gusta frenar Aunque Otra vez Aunque si llego A frenar Obviamente Hay situaciones En las que tienes Que frenar Como por ejemplo Aquí Mira Me va a alcanzar Este hombre Corre Corre No me gusta Disparar Tampoco así Muy seguido Que digamos Porque No me gusta Siento que Es ir así Y no das tiempo Que cargue El buster No me había fijado Que ya era La última vuelta Bien Quedamos en primero Aquí tenemos Igual Las partes De God's Man En lo que yo Pensé Que era Alas Es la cosa De arriba Como que La aceleración Pero pues A mí me gusta Como les digo Las llantas Porque Porque cuando Vuelves Al mismo Cuando vuelves Al mismo lugar Te conviene Tener las llantas Porque así Ya tienes Tantita más Ventaja Sobre de ellos Porque es El mismo Lugar Así que Nos vamos a ir Al que sigue Y ahora Nos vamos aquí Que es un cristal El curso El curso Bueno La pista Es cristal Todavía sigue Entre el rango Fácil Nada más Somos cuatro Nos muestra La pista Un poquito Rara La pista Pero nos vamos No vamos a mover Nada Nos vamos así Con el querido Rush Vamos a correr Aquí Corre 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 Desde adelante Adiós Este chico Es un poquito Frustrante Porque te lanza Estrellas Ninjas Y si lo tienes Cerquita Va a ser Un verdadero Problema Así que Así nos Hace humo Los enemigos Chiquitos Creo Eso es lo que Tiene Le pegue a alguien O fue el penguino Nosotros nos Resbalamos En el hielo Así que Va a ser Un problema Pero no me Preocupo Porque ya saben Que son cinco Vueltas Y nos da Tiempo De De adelantarle Espero Quítense De mi cabida Ay Tiene que haberle Pegado Ese Aquí Como que Al principio Me cuesta Acordarme De la pista Más que nada No Gires Mucho Si está Lomo Cerca No lo tengo Que tener Muy lejos A ver Donde tiene Le puedo Tener para Frenarlo Pero me conviene Tenerlo Lejos Y no cerca Por ese Hecho De que De que Me va a aventar En cero Con mala Cosa Esa Y me frena Más Porque me frena Un ratote Inmenso Mira Ya Te dije Me pego Con esa Cosa Y me frena Entonces Me conviene Más Dejarlo Así Como Está No le Pegué No lo Tengo Lejos Pero No quiero Tenerlo Cerca De Mí Pues No te Dejo Pasar Jajajajaja Vaya Ese Si Me conviene Aquí Porque No me Deja De Estar Molestando No importa Que Me frene Yo Espero Que Cuando Esté Editando Esto No se Vea Pero A mí Me Está Yendo Como Cortado Pero No quiero Regresarme A ver Si Algo Pasó Así Que Se Verá En La Edición Espero Que No Se Vea Corre Corre Que Ya Empezó Corre Que Ya Empezó Corre Corre Tú Puedes Hijo Mío No Importa No Importa No Importa No Importa Que Vuelta Es La Tres Vamos A Tratar Adelantarnos Otra Poquito Con Esto Aunque Tenga Yo Esto Pues Obviamente No Me Va Y Justo Me Pega El Penguino O sea Justo Se Me Acaba Cuando Pasa El Penguino Creanme Que Me Estoy Me Está Costando Más Trabajo Por El Lagazo Que Me Da O No Sé Qué Le Está Pasando A Esto Vamos A Pegar Aquí Por Favor Que Le Pegue Por Favor Que Le Pegue No Le Pegó A Nada Si Le Hubiera Pegado Hubiera Sido Épico Porque Lo Hubiera Tirado Lo Sigo Teniendo Cerquita A Ver El Recto Me Lo Voy A Quitar Encima Tantito Mínimo Para Que Me Deje Girar Porque Si No Me Va Dejar Bien Le Pegué A Ver Vámonos Pinguino No Me Vayas Estar Molestando Por Favor Corre 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 Por El Gulevar A Ver Que Nos Da A Mi Algo Bueno Eso No Es Algo Bueno Que Yo No Llego Los Diez Aquí Creo Ya Corre Le Que Este Tiene Poder Corre 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 Lo Siento Atrás De Mi Ya Casi Vamos A Llegar A La Meta No Gires Aquí Quítame De Mi Camino Y Llegamos Ahí Se Queda Mi Bomba Por Si Acaso La Cara Que Pono Ah Queda Más Héramos Cuatro Se Quedan Más A Ver Vamos A Saber Ya Sabemos Que Vamos A Quitar Que Serán Las Llantas Que Me Van A Servir Por El Hielo Bien Chicos Hemos Competido Contra Tres Oponentes Hemos Tenido Sus Tres Llantas Y Yo Creo Que Hasta Aquí Lo Vamos A Dejar Por El Día De Hoy Tenemos A Protoman Para El Así Que Si Quieren Más Videos De Este Juego Ya Saben Que Me Deben Dejar Su Pulgar Si Es Que Les Gusto Comentarme Que Les Pareció Ya Saben Comentenme Que Les Pareció Comentenme En la Parte De Abajo Por Favor Compártanlo Con Sus Amigos Si Les Gusta Y Han Jugado Este Juego O Si Les GUSTARIA Jugarlo Este Juego Es Una Belleza O Deber Pasado Para Tener El Disco Sigue En Mis Redes Sociales Estoy En Instagram Un Poquito Más Activa Que En Otras Redes Así Que Sigue Por Allá De Antemano Una Disculpa Porque No Había Subido Videos Pero Cambie De Computadora Y Apenas Lo Estoy Probando Así Que Todavía Falta Un Poquito Para Que Le Entienda Así Que Ya Saben Eres Megaman Este Megaman Battle And Chase Y Yo Soy Zara Y Nos Estaremos Viendo Hasta La Próxima